Mi nombre es Luisa Rocha, soy de México. He trabajado en las neurociencias en el campo de la epilepsia. Por otra parte, debido a que he tenido acceso a varios comités, hemos tratado de promover las neurociencias a nivel de México y a nivel latinoamericano. Consideramos que promover las neurociencias es muy importante ya que el cerebro es un órgano sumamente relevante. Es el que nos da nuestra personalidad, nuestro carácter. Y si tenemos un daño cerebral, podemos cambiar toda nuestra vida, a diferencia de si nos da un daño en un pie, en una pierna, en el hígado. Seguimos siendo nosotros. El estudio de las neurociencias es sumamente importante ya que tenemos que tener claro los efectos de algunas sustancias, por ejemplo, drogas, cómo cambian nuestro funcionamiento cerebral, cómo alteran la dinámica familiar, social, las enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas. Son capaces de tener una carga económica sumamente fuerte, importante a nivel nacional e internacional. Y hemos querido fortalecer el estudio de las neurociencias para el público en general, llevándola desde el laboratorio a lo que son escuelas, a lo que son comunidades indígenas. Sabemos que actualmente México está en una crisis muy fuerte de valores, en donde los jóvenes no tienen oportunidades y son fácil presa de gente que los mete en cuestiones de drogas, narcotráfico, etc. Y en ese aspecto, bueno, hay un interés muy importante de que se fortalezca el estudio del cerebro, de que la gente sepa cuál es el cuidado que hay que tener en relación al cerebro en comunidades vulnerables, como son la comunidad de los indígenas tarahumaras, que es una comunidad muy pobre y que está ahora sí que vulnerable ante estas condiciones. Como mencioné anteriormente, yo me dedico al estudio de la epilepsia y es muy conocido de que actualmente se está queriendo utilizar el cannabis como una estrategia terapéutica para tratar la epilepsia. Sin embargo, considero que se requiere mucho más investigación y tener conciencia de que la epilepsia no es una. Hay muchos tipos de epilepsia. No es lo mismo la epilepsia de un niño que la de un adulto joven, que la de un adulto de la tercera edad. Asimismo, no es lo mismo la epilepsia que afecta a una estructura llamada hipocampo a la que altera, por ejemplo, al tálamo. Dependiendo del tipo de epilepsia, debe de ser el tipo de tratamiento farmacológico. Actualmente se piensa que el cannabis pudiera ser efectivo para todo tipo de epilepsia y eso no es cierto. Existen investigaciones importantes en las epilepsias llamadas catastróficas. Esto es que la persona tiene 50, 100 crisis al día y eso afecta de manera importante su condición, tanto física, emocional, la dinámica familiar. Es una carga económica muy importante y lo que se ha visto es que efectivamente el cannabis y sus derivados reducen el número de crisis, pero este tipo de crisis es el menor número. Hay otro tipo de epilepsia que al momento no se saben bien los efectos del cannabis o del cannabidiol sobre ellas. Por lo tanto, es muy importante su estudio. Bien, yo formo parte del comité regional latinoamericano de la International Brain Research Organization. Esta llamada IBRO conforma a varios capítulos dependiendo de los continentes. Entonces, hay un capítulo para Europa, otro para África, otro para Asia. Yo formo parte del comité enfocado a fortalecer las neurociencias en Latinoamérica. De tal manera que este comité se ha dado a la tarea de fortalecer un nuevo programa que significa Semillas de las Neurociencias. Esto es iniciar pequeñas actividades en donde los jóvenes puedan acceder a diferentes formas de estudio de las neurociencias, ya sea haciendo estancias en otros países, regresar a su país y fortalecer con nuevas técnicas, aprender nuevas estrategias, aprender de otros colegas que no estén en la región. Y eso, al paso del tiempo, va a fortalecer a las neurociencias, en este caso de Panamá. Voy a revisar la página de IBRO, es ibro.org, y de Ignacio Bedebueno, R-O.org. Y ahí buscar las oportunidades que se dan de intercambio para la gente de Latinoamérica. Y la van a encontrar en LARC, Latinoamérica Regional Committee. Entonces, hay dos llamados al año, uno por ahí de marzo y otro por ahí de octubre, en donde las personas, principalmente estudiantes de maestría y doctorado o jóvenes científicos, pueden acceder a los apoyos que se dan para hacer una pequeña estancia, para asistir a un congreso científico, para aprender alguna nueva técnica, para organizar un curso, para organizar la Semana del Cerebro. Quiero agradecer a Panamá todo el apoyo que nos han dado. Es un país muy bonito, con muy buenas estrategias, muy buena infraestructura, y ojalá que muy pronto forme parte de lo que es el Comité Latinoamericano de la IBRO. Gracias.